11 y 36 y una de las cosas que se están viviendo ya no de ahora, obviamente no se lo vamos a cargar al gobierno de Emilei, sino que se viene dando desde hace ya varios años, es la pauperización de la economía, la situación de cómo crece la desigualdad, cómo crece la pobreza, cómo lo estamos y lo están palpando un montón de gente que también se está cayendo de la clase media y cómo esto va a evolucionar y cómo puede evolucionar. Y para eso nos parece interesante, invitamos a Jessica Playa, socióloga especialista en desigualdad y en pobrezas investigadoras del CONICETE, en un momento donde también es un tema en boga y seguramente algunos por su apellido se darán cuenta, sí, tiene una vinculación, es la nieta también de Norma Playa, así que todos esos temas los vamos a ir dando vuelta por ahora. Jessica, bienvenida, muchas gracias por venir. Hola, qué tal, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablábamos recién fuera del micrófono del tema de cómo está creciendo la desigualdad, que obviamente no se le puede achacar solamente al gobierno de Millet, pero digo, evidentemente eso sí tuvo un impacto fuerte en las elecciones, y es un valor que un montón de gente llevó a las urnas, no solamente buscando una solución, sino también en rechazo a lo que venía de antes. Sí, bueno, justo lo que estábamos conversando tenía que ver con estudios que realizamos en el marco de los programas de investigación que yo trabajo y financiados por la agencia y el CONICET, que ya durante la pandemia veníamos estudiando no sólo un fuerte impacto, como se ha hablado y como se sabe, sobre los procesos de desigualdad y incremento de la pobreza, sino también en términos más cualitativos, sobre un fuerte rechazo hacia las intervenciones estatales de aquellos sectores que no fueron atendidos durante la pandemia, o que percibían que no eran atendidos durante la pandemia, ¿no? Entonces, un poco ese es el escenario, ¿no? Un fuerte crecimiento también de la economía informal y la generación de empleo que se dio con la salida de la pandemia fue como, sobre todo en el sector informal, aquellos autoempleo, formas de estrategias de subsistencia, ¿no? Y un estancamiento más grande del sector formal que también genera como esta lejanía con el Estado, con las protecciones sociales, con los derechos, ¿no? Y eso lo podíamos observar en estos proyectos que hemos trabajado, tanto a nivel de las tendencias del mercado de trabajo, que se miden con estadísticas, con la encuesta permanente de hogares, pero también en términos cualitativos, ¿no? Como un empeoramiento de las condiciones y un proceso de fragmentación social cada vez más grande entre los sectores integrados y aquellos que se encuentran como por fuera de los circuitos formales de la economía. Todavía muy prematuro para poder mensurar las políticas que tomó Javier Millet en torno a desigualdad y pobreza, ¿o ya se puede ver algo? Entiendo que igualmente en concreto no hay ninguna política de asistencia. Sí se puede mesurar el impacto del proceso de la devaluación en términos del incremento de la pobreza, en términos del incremento de la capacidad de subsistencia de los hogares. Y bueno, hay medidas que nosotros hacemos, por ejemplo, ¿cuánto tienen que los hogares dedicar a los alimentos? ¿Cuántos pueden ahorrar? ¿Cuánto pueden dedicar a esparcimiento? Bueno, eso se puede ya empezar a medir y a medir el impacto que están teniendo las medidas regresivas, ¿no? En términos de regresión sobre los ingresos, sobre la distribución del ingreso. El crecimiento... A ver, Cristina Quirino terminó con 30% de pobreza, Mauricio Macri con 35%, Alberto Fernández con 40%. ¿Solamente se explica a partir de la inflación? ¿O hay otros factores que el Estado no logra abordar para poder bajar eso? Ahí es complejo, es difícil la pregunta, porque nosotros publicamos un libro con Agustín Salvia, que es el director de mi equipo, y Santiago Poi con mi compañero, donde ahí está claro, y hay un montón de ejercicios que hicimos de análisis estadístico, donde si no hubieran existido las medidas de intervención, ¿no?, de asistencia, el ingreso del IFE y el ingreso familiar de emergencia y otras medidas de asistencia, de protección del trabajo, el incremento de la pobreza y la desigualdad hubiera sido mucho peor. Es decir, que no es que las medidas, las transferencias estatales no tienen impacto sobre esos procesos. Lo que pasa es que estamos en un escenario de empobrecimiento generalizado que se viene dando y que se mantiene constante, como decís, ¿no?, Cristina terminó con tanto, Mauricio, digo, por sobre el 30%, y que es un problema estructural, que tiene también explicaciones estructurales que exceden, bueno, es un poco la tesis que manejamos en el libro, ¿no?, que exceden las intervenciones de política y las intervenciones de diferentes tipos de gobierno que se van dando a lo largo de las últimas décadas, y que por ahí la clave habría que buscarla en esto que veníamos conversando de un fortalecimiento cada vez mayor de un sector de la economía, un sector de la población que reproduce su vida solamente a partir de estrategias familiares de obtención de ingresos, como dije antes, la venta ambulante, la preparación de comida, la venta por el comercio digital, como bueno, estuvimos también trabajando como eso, como estrategias de subsistencia, creció mucho en la pandemia, en los sectores populares... Como que el aspiracional ya no va por el trabajo en blanco, sino por el emprendedurismo, digamos. Sí, en términos ideológicos, sí, 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 en términos ideológicos, sí, pero también ante una retracción de la demanda de empleo, ¿no? Digo, no, una colega siempre dice, si se genera empleo, empleo formal, la gente va a ir a trabajar, digo, se llama proceso de proletarización. Lo que pasa es que hay una retracción de la demanda de empleo en el sector formal de la economía, y eso necesita de cambios estructurales, que es una palabra que está muy en boga, ¿no? También, después, bueno, cada gobierno le dará la orientación que cree que eso es necesario, pero ahí hay un diagnóstico que creo que es compartido, ¿no? Esto de que para poder generar empleo de calidad, de empleo con protecciones sociales, es necesario una transformación estructural de la economía. Compleja, si me preguntas a mí, porque estamos en Latinoamérica, y esto es un fenómeno que excede a Argentina y que tiene que ver con la posición periférica que tenemos en el sistema mundo, si quieres pensarlo así. Más allá de algunas altas y bajas, van casi seis años de caída del salario real en Argentina. En ese contexto de deterioro, ¿fue desapareciendo la clase media tal como la conocíamos? A mí me haces una pregunta difícil, porque esa es mi tesis de doctorado sobre clases sociales, pero yo las mido a partir de la inserción en el mercado de trabajo y no de los ingresos. Pero, respondiendo a tu pregunta, creo que lo que tiende cada mes más a desaparecer, como decís vos, es ciertos estratos de los sectores medios, no profesionales, pero no en términos de la composición de la población, que sigue siendo... Eso se mantiene muy... A lo largo del tiempo se mantiene muy estanco, ¿no? De determinados puestos, no sé, el vendedor de un shopping, el comerciante, que una puede definir como clase media, pero que sí han empeorado sus ingresos, digamos, y la capacidad que tienen de ahorrar, de poder, no sé, salir de vacaciones, de poder tener acceso a determinados bienes y a determinados consumos, que habían sido muy característicos del periodo anterior, ¿no? Como del gobierno de Cristina, sobre todo el segundo gobierno de Cristina, ¿no? Que habían como mejorado mucho esa capacidad de consumo. Entonces, sí, eso está claro, digamos, la sociedad tiende cada vez a tener como un sector muy concentrado de personas con ingresos muy altos y un sector muy mayoritario de ingresos medios o medios bajos. Y es interesante ahí pensar también la autopercepción, ¿no? Digo, en general, eso también lo hemos trabajado y lo hemos indagado cualitativamente cuando se les pregunta a ciertas personas de determinados puestos, como vos decís, de clase media, cuánto pensás que ganás en relación al resto de la sociedad y se percibe que se tienen ingresos muy bajos y cuando lo pones en la distribución de los ingresos se tienen ingresos realmente altos, entre el 70, el 80, el 90% más alto de la población. Eso lo que muestra es un achatamiento de los ingresos, digamos, esto de que cada vez más personas ganan muy poco y esa percepción es real, pero igual así todo está entre los que ganan más dentro del total de la sociedad porque cada vez es más chico el sector que gana ingresos muy altos. Y esto igual es un fenómeno también mundial, ¿no? Antes se estudiaba el 10% de la población más rica como aquellos que concentraban los ingresos y ya hace años los que concentras es lo que se llama el top 1%, digo, el 1% más rico de la población alejadísimo del resto, ¿no? Entonces... Que tiene que ir también con una figura que planteaba Cristina Fernández de Kirchner en su momento pero que empezó a cobrar como más relevancia del trabajador pobre que era algo que no venía pasando una persona... Lo hablamos mucho esta semana también cuando surge toda la discusión de los comedores no solamente gente que tiene un laburo y no llega a cubrir la canasta de la pobreza sino que ahora también aparecen personas que tienen un trabajo en blanco y necesitan ir a recibir asistencia de alimentos porque no llegan para comer. Sí, ese fenómeno lo venimos estudiando desde antes de la pandemia honestidad intelectual que se merece lo trajo, digamos, el equipo mi colega Santiago con el que hicimos el libro este sobre los efectos de la pandemia y ya lo veníamos viendo es interesante porque después lo tomó Cristina y nosotros ya lo veníamos trabajando como este fenómeno de personas que tienen trabajo trabajo en blanco pero sus ingresos no le aseguran el tipo de calidad de vida que por ahí está en el imaginario también colectivo argentino de que te tiene que asegurar eso no solamente el extremo de por ahí tener que pedir alimentos pero también esto de irte de vacaciones de poder acceder a determinadas salidas durante el año de poder ahorrar y también, bueno, ahí aparece el problema del endeudamiento que es un problema muy grande entre los sectores medios o sea, en todos los sectores pero es muy grande entre los sectores medios para poder mantenernos de pagar la cuota de la escuela determinados problemas que aparecen a partir de esto Hablabas hace un rato de cómo los gobiernos van planteando como un título reformas estructurales después obviamente según las ideologías van variando qué para para quién es qué reforma y cuál es estructural digo pero hay alguna que sea de base o algunas me imagino deben ser de base que deberían trascender lo ideológico y que se están poniendo en marcha no se están poniendo se están poniendo en marcha mal Ah, qué pregunta difícil No, creo que que lo importante es como la promoción del empleo industrial ¿no? Lo que se ha hecho en lo que se han llamado los diferentes procesos de industrialización la promoción del empleo que genera algún tipo de valor y para eso por eso digo es como ideológico ¿no? Para mí hace falta la intervención estatal en el sentido de poner y de regular o zonas donde eso zonas impuestos o sea yo me acuerdo cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado me contaba un entrevistado que trabajaba en una fábrica de maquinarias agrícolas a nivel gerencial y él me contaba como las reuniones que se tenían en ese momento con el Ministerio de Producción y era bueno no sé esta piecita antes la traías de China ahora si querés seguir produciendo acá esta piecita la tenés que hacer acá entonces eso genera empleo porque bueno ahora esta pieza pero también para eso tiene que haber consumo y tiene que generarle a la empresa para que pueda generar ahí esa piecita ¿no? y como este tipo de intervenciones estatales que permiten o que habilitan que las empresas las fábricas puedan generar nuevas fuentes de manda de empleo y bueno después la legislación laboral ¿no? de más de esta decirlo también que proteja ese empleo que no sea empleo precario ni empleo no registrado que tenga la calidad necesaria también para eso uno de los ejes que se viene debatiendo desde la asunción del gobierno tiene que ver con los organismos estatales vos sos investigador al CONICET ayer de hecho antes de que se cayera la votación el gobierno perdió justamente en lo que tenía que ver con el artículo que hablaba de poder eliminar organismos estatales entre donde obviamente está el CONICET mucho quedó todavía la entrevista que hace con Jonathan Bial en donde dice CONICET afuera me imagino que en ese momento no debe haber sido nada grato cuando ven esa imagen pero digo cómo se está viviendo adentro del organismo la posibilidad o ahora ya no de momento que se cierre pero sí que se vaya financiando y qué le dice o qué les dice si es que saben Daniel Salomón el nuevo titular yo sigo bastante cerca del tema hasta ahora han habido un par de reuniones con el titular del CONICET en las que no me ha llegado que se haya llegado a nada el presupuesto del CONICET está congelado independientemente de la noticia de ayer que celebro como muy buena el presupuesto hasta ahora como en todos los organismos públicos está congelado y es un escenario muy incierto porque te te inhabilita la posibilidad de proyectar una investigación nosotros por ejemplo yo ahora estoy trabajando en un proyecto financiado por agencia que tenemos el 50% de los recursos para la investigación que es sobre capitalismo de plataformas y nuevas relaciones laborales en el marco de las economías de plataforma nos reunimos en diciembre estamos preparando los instrumentos queremos hacer una encuesta que nunca se hizo a nivel nacional no sabemos si vamos a tener los recursos entonces el escenario es totalmente incierto no se puede proyectar pasos para la investigación no se puede bueno ahí sale después todo lo que es la imaginación argentina como bueno si esto no sale lo hacemos de esta manera pero lo cierto es que se necesitan recursos para investigar y para los que por ejemplo digo hay gente que quizás no está tan familiar con el tema de la investigación y piensa que un biólogo desarrolla algo o una vacuna y eso es como más tangible para alguien que no está familiarizado la sociología ¿cómo derrama eso después la investigación que hacen ustedes en el cotidiano? en el gran área de ciencias sociales es muy grande abarca muchos temas yo los temas que trabajo tienen relación directa con lo que es el diseño de políticas públicas la evaluación de políticas públicas durante la pandemia nos han llegado con consultas desde diferentes instancias estatales de cuáles eran los sectores que habían que atender cómo pensar o cómo diseñar en ese momento la atención a determinados sectores que necesitaban ser por eso ahí digo de qué manera cómo llegar bueno ahí hubo que hacer toda una ingeniería también no sé la cuestión de los cuentapropias cómo se podía llegar a los cuentapropias que habían quedado encerrados en sus casas y entonces no podían ir a ejercer esta posibilidad de autoemplearse o de generar sus propias estrategias de generación de ingresos nada el impacto que puede tener por ejemplo no sé cuando se diseñó la AUH bueno cuánto impacta eso sobre los ingresos de la familia ¿no? qué tiene o sea en términos cuantitativos se puede hacer con estadística y después en términos cualitativos yo cuando hice la tesis de doctorado que este era uno de mis temas cómo habían intervenido las transferencias estatales en ese momento eran las AUH y las jubilaciones porque fue el momento de la moratoria y que crecieron mucho el número de personas jubiladas preguntarle a las familias cómo había cambiado eso que de repente hay un ingreso más en el hogar o dos ingresos más en el hogar y qué estrategias o qué empiezan a pensar que es posible hacer que antes no podían hacer ¿no? entonces bueno yo ya sé que ahora el abuelo el que antes le tenía que comprar el remedio ahora tiene una jubilación y entonces la familia se organiza y despliega su organización de la vida cotidiana de esa manera después también hemos hecho trabajo por ejemplo de indagación en barrios populares en diferentes barrios populares para ver cómo se alimentan las personas y pensar diseños para llegar no sé ese era para el BID por ejemplo entonces cómo crear bancos de alimentos que estén cerca de los barrios populares y bueno primero lo que se hace es el diagnóstico y para eso hacemos la investigación y después hay quienes se dedican más a eso que es el diseño de las políticas pero siempre se trabaja como en conjunto Perfecto Mencionabas recién algo que era interesante que tiene que ver con los trabajadores de las aplicaciones y se discutió hace no tanto tiempo la posibilidad de que se genere una suerte de gremio que los agrupe y que les dé la posibilidad de tener ciertos derechos que tienen otros trabajadores que estén registrados ¿Hay antecedente en el mundo de un gremio que los defienda? ¿Y cómo sería este tipo de legislación laboral? Porque uno no se imagina por ejemplo a priori un laborante que está en Rappi en pedido ya o en Uber teniendo una legislación similar a la de un trabajador en blanco es decir ¿Cómo te metes a trabajar en una app y de repente esa app te da los mismos derechos que entrando a trabajar en blanco en una empresa? Bueno primero no es mi o sea me encanta el tema estoy trabajando en este tema desde la pandemia justamente ¿no? porque irrumpieron ahí los repartidores en las calles Sí aparte son uno de los actores sociales que tuvieron bastante relevancia en el contexto de la campaña de Javier Milei porque son los precarizados que vienen a decir ¿qué derecho me vas a venir a hablar si yo no tengo ningún derecho? Sí pero tampoco hay un reclamo de los derechos eso era lo que yo te iba a decir digo lo relevante hay experiencias de huelga y de organización a nivel global donde no sé por ejemplo se ponen todos de acuerdo para pagar todos en el mismo momento la aplicación y entonces lo que hace eso en el algoritmo lo que genera es que los viajes en el caso de las empresas como Uber o los repartos en el caso de las empresas de reparto incrementan el valor y entonces después lo aprenden todos juntos y salen a trabajar bueno hay como diferente tipo de organización de protestas y de huelgas así en Argentina hubo intentos de organización sindical ahí me acuerdo que estuve con Juan Otaviano que es un abogado laboralista que fue el que que promovió digamos la organización dentro de este grupo decía que era como bastante difícil porque lo que predomina justamente es la lógica del emprendedurismo entonces hay una desde nuestro lado podemos decir del lado de quien en general desde la posición política también estamos pensando que tienen que tener derechos que tienen que tener protección social seguro de accidente y del otro lado no se valora tanto eso sino que lo que se valora es la flexibilidad que te permite no tener patrón poder conectarte a cualquier hora entonces es difícil la organización gremial en ese sentido porque no hay un deseo de por ahí organizarse para lograr mejoras en conjunto sino que justamente se defiende mucho del trabajo individual no yo trabajo cuando quiero me conecto a la hora que quiero nadie me dice lo que tengo que hacer y porque para algunos ni siquiera es el laburo principal sino que es una changa un extra eso más o menos nosotros hicimos encuestas en la pandemia después volvimos a encuestar a la misma gente a los dos años trabajadores de reparto y la mayor estoy hablando del trabajo de reparto porque después hay otras plataformas más ligadas al software y que son distintos y que tampoco conozco tanto y la mayoría lo tiene como ingreso principal digamos como ingreso principal y trabajan muchísimas horas o sea es cierto que logran hacerse comparativamente al resto de las trabajadoras y los trabajadores de una masa de ingresos relativamente buena al final del mes pero trabajan muchísimas horas y tienen que trabajar en horarios esto los sábados por la noche los viernes por la noche para poder porque es en el momento en el que hay más demanda y entonces porque no sé si sabían que les pagan según la oferta y la ley de la oferta y la demanda entonces cuando hay más demanda más les pagan los viajes pero trabajan muchísimas horas y la mayoría trabaja todos los días de la semana y después hicimos entrevistas también cualitativas con las trabajadoras y los trabajadores y ahí lo interesante que sale es la propensión al trabajo y la culpa de no estar trabajando como esto de que te podés conectar a cualquier hora y entonces si estoy en mi casa y por ahí me puedo decían los chicos más jóvenes estoy en mi casa y quizás me pongo a jugar a la play y después digo para qué estoy jugando a la play si podría estar haciendo unos pedidos entonces esa compulsión al trabajo que también tiene efectos subjetivos la semana pasada estamos hablando con Jessica Playa socióloga investigadora del CONICET especializada en pobreza y en desigualdad pero digo una de las imágenes que más fuerza tuvo de las marchas es la represión de la policía a los jubilados y hay una mujer llamada María nosotros la entrevistamos que hizo recordar mucho a Norma tu abuela ¿te pasó lo mismo? digo accionaste en el momento que decías si mi abuela estuviese ahora estaría ahí? sí siempre este tipo de protesta lo mismo pasó con la reforma previsional que hizo Macri cuando recién asumido son como muy sensibles para mí porque bueno me despierta ¿no? como ese ese recuerdo familiar y cuando la vi Ana María no sabía que se llamaba cuando la vi sí me pasó eso absolutamente ¿no? como decir bueno cada gobierno neoliberal o liberal o libertario va a tener su norma plan ¿no? como bueno como siempre de algún lado emerge la lucha ¿no? y en los 90 también vos que te acordás de esa época yo era muy chica tenía bueno cuando mi abuela falleció tenía 14 pero bueno todo el periodo de la lucha estaba en cuarto quinto sexto grado pero sí bueno mi familia era mi papá es herrero y trabajaba por cuenta propia entonces recuerdo esto las restricciones la desestructuración de la vida primero la hiperinflación después esto no tener dinero no llegar a fin de mes y la historia que si ven los documentales o entrevistas que se le hicieron a mi abuela es verdad digo un día no tenía plata para que mi tío el más joven que es Germán vaya a estudiar ¿no? como esto que yo decía antes de la imposibilidad de proyectar la vida no saber qué vas a hacer mañana y bueno y ella siempre me decía no tenés que tenés que luchar bueno como esta cosa de no de mantener siempre la lucha y de mantener siempre una una mirada crítica sobre lo social sobre todo en defensa de los sectores más vulnerables asumo que todo eso en algún punto no sé si fue decisivo pero que sí influyó en tu vocación a la hora de dedicarte a esto sí igual ella quería que sea abogada pero bueno hacemos lo que podemos abogada previsionalista hacemos lo que podemos con los legados familiares sí no sé bueno la vida me fue llevando a conocer la sociología yo la verdad soy la mi papá y mi papá no son universitarios entonces no no sabía bien qué estudiar no me terminaba de convencer abogacía y bueno nada conocí la sociología me metí ahí pero sí efectivamente te vas llevando por una determinada serie digo estudios de desigualdad 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 o sea como que en definitiva mirás para atrás y bueno sí era por acá era la buena claro sí sí no sí toda la familia digamos que en general mucho compromiso político por ahí como te contaba antes no de militancia orgánica pero de estar de participar solidario de estar en el barrio de organizar movías en el barrio cosas comunitarias en la escuela cuando das el apellido inmediatamente te hacen la consulta o cada vez menos no cada vez más ah bien porque está como como ahora está muy en boga el tema cuando yo estaba estudiando en 2000 2001 2002 que también hay como un revival muy grande de esa época para yo tengo 42 para quienes tenemos más o menos esa edad yo viajaba trabajaba de encuestadora y me llevaban por varias provincias y en el interior era tremendo como decías pla y todo el mundo te preguntaba había como un recuerdo muy fuerte de la lucha en las provincias eso siempre me quedó como que automáticamente te preguntaban después hubo un tiempo que tendió como a desaparecer y después ya con todas las discusiones sobre la moratoria previsional después la reforma y todo empezó a aparecer y ahora sí es como muy vivo y muy visible bueno le hizo llorar a cabalos poca gente se puede robar ese título así que bueno Jessica muchísimas gracias por haber venido gracias a ustedes por la invitación Jessica Plá socióloga investigadora del CONICET especializada en desigualdad en pobreza lo cual hablábamos recién nieta también de Norma Plá un tema que sigue vigente y que esperemos que en lo que va del año cambie parece poco probable que no pero bueno apostemos a que sí 89.9 Radio con Voz